Soy Arturo Ardizón de la Torre, catedrático de toxicología y coordinador del área en la Universidad de La Laguna. Voy a explicarles los conceptos básicos necesarios para conocer y poder cuantificar la evaluación del riesgo tóxico. Estos conceptos son, como se muestra, la ingesta diaria admisible, la ingesta diaria estimada, la ingesta semanal tolerable provisional, conocida por los ingleses como Provisional Tolerable Weekly Intake, la concentración máxima admisible y una modalidad de esta última, conocida como límite máximo de residuos, que tiene que ver fundamentalmente con los residuos de medicamentos de utilización animal y con los productos fitosanitarios, concretamente los plaguicidas. Entrando en detalle en cada uno de estos conceptos, definiremos en primer lugar a la IDA o DDA, también conocida como ingesta o dosis diaria admisible, como una estimación de la cantidad total de una sustancia o elemento químico contenida en los alimentos y bebidas expresada respecto a la masa corporal, quiere decir que es peso dependiente, la IDA siempre es diferente respecto a un peso, es decir, no es lo mismo una persona de 60 kilos que de 80, y que además esta dosis, porque es una cantidad, puede ser ingerida diariamente durante toda la vida del individuo sin riesgo apreciable para la salud, apreciable u observable por los métodos que actualmente tenemos en vigor en toxicología. El otro concepto es la ingesta diaria estimada, que lo que propone efectivamente es buscar lo que se ingiere al día partiendo de dos datos, el dato analítico que se encuentra de contaminante en el alimento y un dato de consumo de los grupos de alimento en gramo persona a día. Y así se define la ID, o ingesta diaria estimada, como un cálculo de la ingestión diaria de residuos de sustancias potencialmente tóxicas presentes en la totalidad de los alimentos consumidos y expresándose en miligramos de senobiótico o de residuo por persona. Otro concepto interesante, muy relacionado con la IDA, es la ingesta semanal tolerable provisional, ISTP, que efectivamente es lo mismo que la IDA, lo que ocurre es que trasladado a una ingestión, el concepto es el mismo, pero trasladado a una ingestión semanal. Y por lo tanto es un parámetro toxicológico que se utiliza para evaluar el riesgo en contaminantes presentes en los alimentos, tales como metales pesados, plaguicidas, organoclorados, etc., que tienen propiedades persistentes y acumulativas y cuyo valor representa la exposición humana, semanal, permisible durante toda la vida hacia esos contaminantes, asociados obviamente de una forma inevitable con el consumo de alimentos. Tenemos a continuación un concepto que está relacionado fundamentalmente con la inspección y por lo tanto es un concepto restrictivo, de tal manera que la concentración máxima admisible definida como límite superior de concentración de una sustancia sin que resulte perjudicial para la salud humana es un valor que se encuentra fijado para cada grupo de alimentos, para todo tipo de senobióticos, de interés toxicológico y que su superación declararía al alimento como no apto para consumo humano. De la misma manera que las IDAS y las ISTP son parámetros que están relacionados fundamentalmente con recomendaciones, la concentración máxima admisible y el último concepto, el límite máximo de residuos son datos restrictivos que como he dicho declararían al alimento no apto para consumo humano en caso de superarse. En este caso el LMR o límite máximo de residuos es el contenido de estos compuestos senobióticos que resultan de la utilización en concreto de medicamentos de uso veterinario o de productos fitosanitarios como pueden ser traguicidas organoclorados o determinados herbicidas legalmente autorizados por la Unión Europea y considerado como admisible desde el punto de vista de la seguridad del consumidor en un producto alimenticio. Muchísimas gracias.